A la letra, aquí está. El lunes llegué de Colombia, fue la gran bendición de esta alabanza. Oiga. A ti, que ya no crees que es tu mejor amigo, pues cuando fue el morir a la cárcel de dejado, y ya la rueda se llevó tu corazón. Hermanos, a ti, que dices que todos los hombres son iguales, quizás confías de hermosos y de naturales, y de tristezas de todo tu corazón. A ti, que escuchaste que eres hijo de ciego, que eres el fruto de un descuido apasionado, y que en la vida nada viene con favor. A ti, que por ser pobre siempre te menosprecié, por tu orgullo, que si siempre te había hermano, de tu apellido nunca nadie se acordó. Ese fui yo. A ti, que desde niña ha deseado tantas cosas, tu calabaza no se come en la rosa, y la pobreza siempre fue tu amiga fiel. A ti, que ya la ciencia no te da más esperanza, toma mi mano, recupera la confianza, te aseguro no te arrepentirás. Jesús te dice La vida por tu vida, soy tu amigo de verdad, en la cruz te demostré mi amor, muriendo en tu lugar. No serás avergonzado, yo borraré tu pasado, salgo amigo mío, hoy tu corazón. La vida por tu vida, vamos a díganlo conmigo. La vida por tu vida, soy tu amigo de verdad, en la cruz te demostré mi amor, muriendo en tu lugar. No serás avergonzado, yo borraré tu pasado, salgo amigo mío, hoy tu corazón. ¿Cuánto llena el amor del corazón a Jesús? Probablemente confiaste en tus amigos, en las riquezas, en la juventud, eso pasa rápido, es mejor confiar en el Señor. Él te dice La vida por tu vida, soy tu amigo de verdad, en la cruz te demostré mi amor, muriendo en tu lugar. No serás avergonzado, no serás avergonzado, no serás avergonzado, no serás avergonzado, yo borraré tu pasado, solo dame hijo mío, solo dame hijo mío por tu corazón. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Bueno!